Ok, va y mata esa cosa A mi playa No vi bien Ooooo 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 ¡Suscríbete! 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 calmado con pociones a huevo, dinero de verdad joyas que no recuerdo como se consiguen aparte de con dinero está muy cara esa mierda solo duele a media hora oh ya se está lleno ¿sabes que era esta cosa? COMO hip hop ¡Mierda! Verga Ok hay que poner recurso a algo No, vamos contigo Por lo que veo como quiera Semana se va a estar como que recargando Por si quiero pensar Pues ya ve Va sacando globitos Si, o sea, con ese pedo pescan chido Ok O sea, con ese pedo pescador No, 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 no Algo que me agrada es que Aunque suba el nivel Sigue costando lo mismo O sea, no No van a exponenciar como otros juegos a lo bestia Así que creo que voy a aumentar la habilidad Ay, wey, se está cambiando ahora Oh, y antes no se movía ¿Qué pedo? Los odio No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Hey! ¡Vamos a escuchar! ¿De dónde salió? ponio experte a ver a ver a ver a ver ¿Cómo termine acá? Bueno, ya que estamos Bueno, me gusta, me gusta Bueno, ya que estamos